23 de diciembre del año 96 Un lunes por la mañana ni me quisiera acordar La gente trae al mitote que había muerto el chalamán Salieron del tepetate dos gallos de apachingán Uno era el rica Rosales y el otro era el chalamán Dos hombres muy decididos de esos que ya no se dan Venían los dos muy tranquilos sin siquiera imaginar Que lo estaban esperando pues los querían liquidar Pero son de cuero duro no lo pudieron lograr El muñeco le gritaba al famoso chalamán Para el chero que al instante debemos de contestar Pásame el cuerno de chivo la fiesta va a comenzar Los dos rodando en el suelo comenzaron a pelear Ricardo enseñó ser hombre lo mismo que el chalamán Dicen que todavía no nace quien los pueda liquidar Un chero que destrozado y varios muertos y heridos Dos hombres se dan la mano como dos buenos amigos El chalamán y el muñeco continuaron su camino Dicen que todavía no hay nadie que se dan la mano como dos La chanjita no hay nadie que se dan la mano como dos El pecado no hay nadie que se dan la mano como dos